No hay dificultad de respirar, nada, ¿todo bien? Vean las regalas que van listas por clic. Echámonos al niño. Venga, ven, que no se asuste el niño, ¿bueno? Que les vaya muy bien, ¿bueno? Eviten que el niño se lleve las manos a la boca. Sigan por favor con el documento en la mano. Señor carretero, más tardecito pasa.